La segunda de las mociones de Ciudadanos buscará que se elabore una ordenanza municipal que regule la celebración de matrimonios civiles en el consistorio y establezca una tasa que reduzca los costes que estos eventos pueden suponer a las arcas municipales. No es la primera vez que se debata esta cuestión en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, ya que en la pasada legislatura, concretamente en 2013, CLR presentó un borrador de ordenanza que fue tumbado por la mayoría, que por entonces formaban Partido Popular, y los ediles no adscritos Bob Hulliston y Asun Mayoral. Según López Vaz, existe la necesidad de regular esta situación, ya que las delegaciones están realizando a concejales de forma individualizada y mediante decretos del alcalde. Además, existe una institución de la Dirección General de Registro y del Notariado, por la que, mediante un convenio y su correspondiente regulación por ordenanza, se pueden utilizar espacios públicos para la celebración de este tipo de matrimonios. En concreto, según ha expuesto el Edil, el Ayuntamiento de San Javier habría establecido un convenio para poder celebrar bodas en la playa. Así, desde Ciudadanos, consideran que existe una oportunidad para dotar a estos eventos de una relevancia comercial y turística, con la correspondiente potenciación que puede suponer para nuestro casco histórico y nuestro litoral. Y es que, en la actualidad, tan solo se pueden celebrar matrimonios civiles en la Casa Consistorial, en el Centro Cultural Santo Sepulcro y en la Sala de Exposiciones San Juan de Dios. Desde el Grupo Municipal Ciudadanos han considerado la elaboración de esta ordenanza como una oportunidad y una medida importante para potenciar el comercio y el turismo del municipio. Creemos que es necesario que haya una ordenanza sobre este tema, que establezca cuáles son los procedimientos a seguir y, sobre todo, un tema muy importante a partir de una instrucción de la Dirección General de Registro, así del notariado, de enero de 2013, que establece que se deben flexibilizar el tema de los espacios donde se produzcan los matrimonios. En este momento, en el Ayuntamiento de Orihuela solamente estarían autorizados el propio edificio municipal, es decir, este ayuntamiento, el edificio del Sepulcro y el del Hospital San Juan de Dios o el Museo Arqueológico. Son los únicos tres sitios que estarían hoy autorizados ante el Registro Civil de Orihuela. Pero en base a esta instrucción de la Dirección General de Registro Sin Notariado, se podría establecer y creemos, y es lo que tenemos que intentar a través de esta moción, que pudiéramos darle una relevancia comercial, turística, de fomento en nuestro municipio la posibilidad de celebrar matrimonios en lugares emblemáticos de Orihuela, por ejemplo, en zonas de costa o incluso en zonas o en edificios monumentales de este municipio. Recogemos, por ejemplo, una iniciativa que ha habido en el Ayuntamiento de San Javier, donde se está negociando un convenio incluso con el Ministerio de Fomento para obtener una disponibilidad del espacio público de la playa para poder establecer algún tipo de instalación, por supuesto movible, para celebrar matrimonios en la playa.